Si tú me llamas, volvamos pa' tu casa, te quedan en la cama sin ti ya Amigo, buenas, buenas. Amigo, ¿tenés un remedio pa'l hipo? ¿Para el hipo? Sí. Sí, señor, se lo tengo. Esperen un momento. ¿Sí se le quito el hipo? Cuál homen, no es que el del hipo es mi papá, homi. ¿Qué? ¿Qué más Andrés? ¡Eh, lo chisme y bien! Parce, yo no soy chismoso, pero ¿sabes qué? Vos salí a trabajar en la noche y llega un man como que amé, cateate a tu mujer. ¿Qué? Calmao, calmao, Andrés, lo que vas a hacer es que te vas a ir a trabajar y te devolves y pillé cómo es la vuelta. Pues yo no soy chismoso, pero ya sabes. Gracias, parce. Bueno, mi amor, te amo, te amo, te amo. Amor, mira, al niño tuyo me traje este Playstation, el último que salió. A ti te traje este vestido de un diseñador italiano exclusivo, carísimo. Y vi unos tenis para tu marido, caros y bonitos. Pero ¿sabes qué? No sabía cuánto canchaba. Parce, 39 y medio. Seré tu amante bandido, bandido. Muy bonito, con el bebé adelante y todo, ¿no? Ave María, vamos a hacerle la pruebita de alcoolemia, a ver, sópleme acá. Sí señor, positivo. Eso está malo, mi guarda, eso está malo. Venga, póngalo a la señora mía, pues que no bebe. ¿No bebe? Vamos a ver, sople acá, señora. Positivo también, par de bellezas. Está malo, no está malísimo. Póngalo al bebé, el bebé pues si no bebe. Póngalo al bebé. Positivo el bebé. Ah no, esto sí está malo, hermano. ¿Sí vio? Se lo dije que sí está malo. Oiga, no, 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 qué pena hermano con ustedes. Hágale, siga, siga, siga. Yo le pague mi guarda, arregle el aparatico que está malo, arreglelo. Vio mi amor, sé que no le quería dar guaro al niño. Donde no fuera por eso, me quitan el carro, el pase. Pase el chorro, dele al niño también.